¡Va muy lento! Bravo, bravo Grábanos a la vez Estiré yo Es la carrera 1, 2, 3 Diosana que mentira Espera que yo vio otra vez ¡Ay hui! ¡Viva el ron! Hijo recordme Recorde Ah, estoy recordando Ah, estoy recordando Ok Parece que es un muerto ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Muévete que parece un muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Corpus mortu! ¡Está muerto! ¡Está muerto!